Tengo aquí la fuente modular CULMAX modelo CU700B, es una fuente modular y que trae suficiente potencia y conectores para PCI Express para hacer Slyo Crossfire, entonces esta es la presentación de la caja, viene la serie que es CU y acá tenemos las especificaciones, lo más importante tenemos en la línea de más 12 voltios tenemos tres rieles con 18, 16 y 16 amperios para un total de amperaje combinado de 50 amperios en la línea de más 12 voltios y esa misma línea maneja máximo 570 watts, que son suficientes para alimentar dos buenas tarjetas de video, vamos a mirarla, acá tenemos este adaptador para utilizar esta misma fuente con fuente con motherboard viejas que utilizan sólo 20 pines de la TX y acá tenemos los cables modulares todos estos cables van a ir a la motherboard o a la tarjeta de video o a los discos duros y van sueltos porque van pegados a la fuente sólo cuando lo necesitemos, la ventaja de estas fuentes es que permiten tener un mayor control de temperatura porque no hay cables sueltos y que no se estén usando dentro de la caja, eso permite que el flujo de aire sea más rápido, entonces acá tenemos nuevamente las especificaciones, las líneas de más 12 voltios y las salidas 18, 16 y 16 amperios y por acá están los conectores donde van a ir las líneas conectadas, tenemos los conectores para SATA, los conectores para periféricos y el conector para el PCI express, los conectores, las conexiones de procesador y motherboard si salen directamente de la motherboard pues siempre las vamos a necesitar así que esas están fijas, tiene un ventilador de 12 centímetros que es el que es el que va a extraer aire de la caja y va a sacarlo por la parte de afuera por la parte de afuera no hay ventiladores es una rejilla lisa y más o menos así se va a ver la parte que queda hacia afuera de la caja listo entonces esa es la fuente CULMAX CU700B de 700 vatios lo único que falta por decir es cuantos conectores SATA y ID tiene y tenemos según referencias un conector para motherboard de 24 pines, un conector de 4 más 4 pines para alimentar procesador tenemos 4 para periféricos o discos duros ID de los normales, tenemos 4 conectores para discos SATA, tenemos un conector para unidad de disquet y estos rojitos que son los conectores de PCI express es muy importante para los jugadores para quienes necesitamos buena potencia para la tarjeta de vídeo